entrevistar a un tipo que dice aparte de cómico y escribir en el libro trabajo en la revoltaza lo mismo los chuches usted sabe como un Carmelo Rivero está presentando esta noche un programa se llama Le Invite siete nueve chicos fuera estos desgraciados que están aquí con la saga al cuello los triplicamos en audiencia usted sabe como un un compromisario del Congreso que es empleado de la televisión canaria en su twitter le estoy diciendo estaba el tío Rubén Fonte le estoy diciendo que me da vergüenza contar mire es más y Ángela Mena presionando a los compromisarios de la Reina o Vodafone la agrupación es reña independiente está cabreada con coalición canaria presionando está cabreada bueno pues ahora el señor Rivero puso como asesor a uno claro el pibe yo tal y ya está y ya está y me cuenta todo y ya está y ya está pero me lo cuenta todo y yo que hago si presionan hubo amenazas incluso para que perdas el trabajo y la ejecutora pero no se mojen ahí que después lo dejan con el culo al aire ¿a quién? después cuentan mucho si bueno está con Héctor está el voto el voto por cierto hasta con Héctor que se ocupe de la recaudación porque parece me van a tener que devolver los 2.900 euros que me embargaron del Ayuntamiento de Santa Cruz porque creo que fue una putada es decir se los embargamos y que espere ahora devolvérselo un tipo que no le caigo bien ¿ah sí? una vendetta es una vendetta pues es inmoral que hagan esas cosas y hacen algo moral no no por supuesto y además lo inmoral es que curiosamente antes del Congreso Paulino Rivero vaya a hacer una rueda de prensa con José Manuel Bermúdez para darle aire porque el pobre está hundido que te voy a dar dos sobras y te voy a financiar las obras litorales y tal justo antes del Congreso justo antes del Congreso espere promicia promicia atrucha inclusive atrucha algo se juega algo conmigo venga no hay perros para las obras litorales por eso están engañando con dos obreros allí la rotonda no hay perras para terminar esa obra la de frente de la plaza española sí pero no se la han abierto primicia atrucha que después se las apuntan otros bueno yo me llevo el levo tengo levo más que cubierto no hay perra o sea que lo engañó otra vez no quiere que le diga que el gobierno de Canarias es rico en platanera pero hay el presidente es agricultor no pero es rico en platanera expropiaron expropiaron platanera hacerse un puerto los plátanos están ahí muertos de risa le hizo millonario a los dueños porque tenía que pagar el terreno y la producción al puerto un puerto en la zona baja tazacorte tazacorte hay uno que se hizo ríos llamen llamen y digan que estamos mintiendo hay un programa extraordinario de primicia por un tubo que tendrán los puertos para que alguien se vuelva loco el anillo y sulán paralizado no hay una perra fueran 200 que más quiere don Pedro se quedó usted loco con la vía litoral si es que es una cosa que sabe que me pero usted pasa por allí ve como un obrero dos obreros no hay más es que el problema dígame contésteme yo no le voy a contestar eso es grave para la ciudad pero es mentira lo que estoy contando hoy me confirmaron a mí no que ya le dijeron a Taikonator y a todos que no hay morocotis plus para terminar la vía litoral por cierto hoy se ha producido quieren otra primicia trucha la destitución del gerente urbanismo de Santa Cruz no me extraña oye el plan general quieren otra primicia y ahora entra don Félix quieren otra primicia van a dejar de venir los cruceros ¿y eso por qué? por las tasas usted no ha leído las tasas que le han subido taconeito taconeito las televisiones me parece que van a tener que ver ustedes aquí en Canarias ninguna porque le han mandado un impuesto a las TDT le quiero hacer un favor personal y perdón del plan general tú te enteraste hoy es una reunión con la junta portavoz le quiero decir que no solamente usted se gasta el dinero en crédito hay un amigo suyo que Dios me gaste el dinero en crédito que no que usted habló de 100 mil euros en querella no, no que los he pagado yo porque no yo te apoyo en todo lo que hay un amigo suyo tú di esto esto es una familia una familia del niño del pitiminí también me trancaron y después dicen que si yo comenté o conté yo cuento lo que me dé la gana la familia Handel Klandemore y como cuente lo de la cámara de gas ciclón B te van a llamar ciclón B ciclón B pistones usted se acuerda usted se acuerda del muflón no no se acuerda del muflón como se llama en la palma lo que yo estuve hablando con el director del parque de la caldera y se están comiendo todo porque no hay oído los pobres animales el muflón tiene 11 causas judiciales 11 causas judiciales no se sabe quién es no simplemente no pues después le compro el libro a él y a mí me ponen al pie de los caballos del parlamento no del parlamento y en otro sitio el fracaso de la política social de Paulino Rivero con los dependientes eso puede hablar yo y supuesta y ahora te digo supuesta sensibilidad de su de la concejala de vivienda y consorte del presidente tenemos los datos a uno ya espere un momento es que hoy quiero que me den cachetada yo no sé yo soy feo pero tengo que tener algún puntito gracioso que he tenido mujeres yo no he tenido nunca a ninguna tan inteligente que la coloque así fácil yo a mi hijo lo tengo en paro un informático maravilloso me lo pusieron a picar piedra colgado de un arnés con una lesión de espalda que tenía el chico eso es una salvajada no, no, no pero bueno no protesto nunca y mi hija ustedes que se creen que yo soy un privilegiado y me vienen a decir que coloque mi hija trabaja en un jardín en el aeropuerto del sur del norte donde yo estoy orgullosísimo de ella porque tiene dos tiene los mismos pilingües que el padre nada más la pobre turno tras turno rechazando ofertas de trabajo mayores por dignidad más digna que yo bastante más digna que yo esos son los chollos que yo tengo coño y he conocido mujeres buenas malas regulares espectaculares y espectaculares ninguna la pude colocar en ningún sitio algunas por su inteligencia están trabajando por su valía con cargos de responsabilidad pero la otra mira a ver si me puedo conseguir algo de Dios mi niña las mujeres de estos son todas inteligentes todas todas repito por los teléfonos llámenme por favor y a mí el que se muere que en paz descanse a mí que me digan los tontos que hemos ido a la ópera bufa de don Adán Martín y sus amorillos y sus cuñadas no ¿qué fue del accidente del cabildo? ¿se los cuento? no sé también Michael Caine era el hombre que sabía demasiado ¿no? pues mire yo les adelanto la única solución que tienen es contactar que ahora están baratos alguien que me dé un tiro porque no me pienso callar me han pisoteado tanto me han meado encima que no me pienso callar ¿qué fue de ese accidente? llamen por favor repito señores políticos llame uno yo abro los telefonadores y se colapsa la central y te no es chulería pero de gente del pueblo no yo quiero que llamen ustedes hoy hoy cuando ya traspasaron la línea de la caladura llamen hoy del color que sea y ya estamos mintiendo mire que lo tienen fácil me parece que no voy a salir de fiscalía está bien don Félix con dedicado a Claudio en este caso datos del 1 de junio 2012 del del ministerio pero los datos concretos que la gente se entere solicitudes de dependientes de la ley de dependencia hay en Canarias a fecha de junio 38.525 solicitudes registradas bien dictámenes que es un paso super es el previo el previo perdón en Canarias hay 30.714 bien ¿cuántas prestaciones o sea cuántas personas de estos 38.000 que hay reciben dinero 11.083 los datos ¿y cuántos reciben? oficiales son datos oficiales además el gobierno ya quiere el gobierno centrar o sea ¿qué pasa con este asunto? esto es gravísimo yo le corrijo yo le corrijo el dato porque puede parecer que de 38.000 11.000 y pico que reciben y tal y cual prestación por dependencia no es que fíjese usted Félix es que además pero fíjese usted Félix es que además eso es es falso porque en realidad por ejemplo de esos 11.000 que reciben prestaciones hay de ellos más más de la mitad que ya percibían que las prestaciones son en centro donde están estos muchachos en centro la ley de dependencia antes que digas Nath los 11.083 es el dinero que da el Estado básico a partir de ahí tiene que darse la aportación de la Comunidad que no la ha dado nunca porque se gastan cuadros cuadros y a Uruguay este es dinero de Madrid vamos a ver otra alguien se cree que los 48 compromisarios que vinieron de Venezuela se los pagaron ellos coño está claro eso es una gran exclusiva por ejemplo permítanme permítanme porque además es que en Canarias da la casualidad que es de las comunidades donde más dependientes hay porque además hay donde hay más cantidad de personas discapacitadas es que vamos a vacilar a ver seguro que hay gente venezolana y gente que ha ido a Venezuela díganme ustedes sinceramente llame llame me da igual de donde sea llame y diga si realmente importa tanto lo que pasa en Canarias como para venir 48 personas en un país que tiene riquezas por todos lados pero que no llegan al pueblo para que se paguen de su pecunio el viaje a Canarias y sostanse aquí para asegurar la candidatura oficial sigan llamando llamen les garantizo no ir para el público no para el público no porque no no por nada sino porque hoy nos queremos mojar nosotros se lo debíamos llamen ustedes políticos llamen quieren que les cuente cuitas también del PP pero me permiten me permiten porque además aquí hay que muchísima gente que tiene muchísimas imagínense 38 mil es una población bastante alta vamos a ver fíjense ustedes de esos 11 mil que dicen los cifras que aporta Feli claro oficiales que han sido atendidos démonos cuenta que el dinero que vino para la dependencia directamente del Estado que era una partida finalista vino en el año 2006 y vino vinieron exactamente 3,5 millones que jamás llegaron a los dependientes ese dinero venía vamos a ver ya los pibes que estaban en los centros los hijos de esas familias en los centros eso ya lo estaba cubriendo de una parte el IAS etcétera pues lo que se nos decía a los familiares era no no es que a ustedes le hemos dado por la ley de dependencia el centro donde ya están pero que no que eso no la ley de dependencia lo que perseguía era que las familias no fueran distintas a otras por tener a una persona dependiente ¿de quién es la responsabilidad? del gobierno de Canarias claro pero del gobierno de Canarias pero no solamente del gobierno de Canarias sino que encima ese dinero no llegó jamás a los dependientes primicia trucha jamás a los dependientes 3 millones y medio de euros espere un momento una oportunísima avería del meta 4 levanta la suplicacia entre los trabajadores públicos retraso en las nóminas ese retraso en los pagos a proveedores decretado de manera muy discreta por el gobierno de Canarias podría extenderse incluso las nóminas de los trabajadores públicos que sospechan lo peor la repentina avería de la aplicación meta 4 responsable de elaborar cada vez las nóminas con sus correspondientes incidencias ha sorprendido a los más suspicaces sobre todo al comprobar como la rotura se ha extendido más días de lo habitual es decir cuatro días más de lo habitual que viene siendo el cálculo que estos mismos suspicaces calculan que se van a retrasar las nóminas de junio sin agua en el múltiple estrés permiso en el múltiple estrés en el múltiple estrés en el múltiple estrés